De lunes a domingo, de 19.30 a 23.30 o 0 horas. Y si no, de martes a domingo, de 11.30 a 14.30. Claro, o sea que de martes a domingo está abierto todo el día, se podría decir. Exactamente. Porque está abierto a la mañana y a la noche. Exactamente. Menos el lunes que solamente se abre a la noche, pero está abierto todos los días. Sí, todos los días está abierto. Claro. Y cuando es feriado el lunes, se abre al mediodía y a la noche. Bien. Y bueno, a ver, siempre está la puja, viste, de la empanada tucumana y la empanada santiagueña. ¿Cuál es la diferencia, en este caso, de la santiagueña? Más que la tucumana, la puja es la salteña, que muchos piden salteña. La salteña es con papa. Mirá vos. Nosotros la tenemos en dos variedades, que se llaman carne suave y carne con aceituna. Son saladas las dos. Pero qué diferencia es que la carne suave no tiene aceituna, porque hay mucha gente que no le gusta la aceituna. Ah, mirá vos. O le cabe pesar la aceituna. Esa es la diferencia. Yo creí que tenía que ver con el corte de la carne, viste, que uno dice cortó a cuchillo. No. La única empanada que tenemos que cortar a cuchillo es la de Batamble, que es el ABD, ¿no es cierto?, de nuestros productos. Es la que va a ser. Ah, eso yo la probé y les juro que es exquisita, es riquísima. Y vos sabés que el otro día, mientras venía para acá, estaba pensando cómo nació la empanada, porque viste que se la disputan, porque como que cada provincia dicen que fue Sarmiento el que probó la primera empanada y que dijo, esta es la empanada que tiene que funcionar. Pero bueno, después cada uno también tiene que ver con las costumbres y los usos de cada lugar, ¿no? Lógico. Como sea, la empanada cordobesa clásica es la dulce, la que tiene pasas de uva. Claro. Ahora, y por ejemplo, ¿cómo es la gente de Río Cuarto a la hora de adquirir aquí en el Hornito Santiago? ¿Qué tipo de empanada es la que más piden? Todas piden, todas. Es más, hay pedidos, ¿cierto?, que piden una de cada gusto, para probar todos los gustos. Y bueno, si vos tuvieras que recomendar, bueno, ya sabemos que la de matambre, corta cuchillo, es como la... Y si te dijeran otra más como para cambiar, porque por ahí también es como con el helado, uno se acostumbra a una. En fábrica me preguntaban por qué yo vendía mucho la árabe. Ah, mirá. La empanada que se vende mucho es por qué. Porque es una verdadera empanada árabe. ¿Cuál es la empanada árabe que hay? La que está hecho, ¿cierto?, en una disco de empanada, que le hacen un triángulo, le ponen un pedazo de carne, y le dejan un hueco para echarle el limón. Eso no es una empanada árabe. En cambio, la empanada árabe, ¿cierto?, que nosotros tenemos, es con masa árabe, y a veces tenemos que ponerle doble fólico a la caja porque chorre el limón. Porque está muy concentrado en la carne el limón. ¿Me explico? Claro, lo prepara, muy bien. Ya está bien preparado, ¿cierto? Entonces, esa es la gran diferencia que hay con las empanadas que hacen acá árabe. Nada que ver. Escúchame, Carlos, ¿cuánto hace que está el hormito santiagueño acá en San Martín? Es una tradición al calle en donde todo el mundo pasa y es muy cómodo también, porque se puede pedir por delivery San Martín 967. Sí, sí, aparte tiene la comunidad que se puede estacionar tranquilamente acá en la estación. Y el delivery, que ahora también en esta época todo el mundo es el delivery, ¿no? Totalmente. Y acá yo abrí el 11 de abril del 1900, no, del 2018. Mirá vos, ¿y ya arrancaste con toda esta variedad? Con todo esto, con todo esto. Es más, se han ido limiando algunas variedades porque a la gente no le gusta, como ser las que son agridulces. Claro. Que son unas que venían con ananas caramelizadas y langostinos, otras que venían con carne de cerdo, en fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!